Has hecho con mi amor lo que has querido Has hecho de mi honor una piltrafa Te has burlado de mis dobles sentimientos Y un velo de amargura dejaste en mi corazón Vas a causar mi muerte, lo he repetido Ya no soporto más tanta amargura Sé que pronto voy a abandonar el mundo Para subir al cielo y así no verte más Y al estar frente al Señor te acusaré Y Él me permitirá volver de nuevo a ti Y mi dedo acusador te seguirá Y no te dejará más nunca ser feliz Volveré del más allá, yo te lo juro Volveré del más allá para vengarme de ti Me verás a todas horas por doquiera Y desearás la muerte una y mil veces más Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón Porque el que la se la paga Esa es la ley de Dios Vas a causar mi muerte, lo he repetido Ya no soporto más tanta amargura Sé que pronto voy a abandonar el mundo Para subir al cielo y así no verte más Y al estar frente al Señor te acusaré Y Él me permitirá volver de nuevo a ti Y mi dedo acusador te seguirá Y no te dejará más nunca ser feliz Volveré del más allá, yo te lo juro Volveré del más allá para vengarme de ti Me verás a todas horas por doquiera Y desearás la muerte una y mil veces más Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón Porque el que la se la paga Esa es la ley de Dios Y así podrás lograr de mis labios el perdón Porque el que la se la paga Esa es la ley de Dios Oh, 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 oh Gracias por ver el video.